Hola a todos, amiguitos. Una nueva entrevista. Esto me emociona porque es Betty. Con Betty nos conocimos por las redes y después se unió a Integración, un taller de un mes que yo ofrezco siempre en marzo y no podían traerla para que escuchen su visión de vida y muchas cosas hermosas. Hola, Betty, gracias por venir. Hola, Anto, muchas gracias. Gracias a vos por el espacio, así que contenta, contenta. Betty, si nos pudieses contar cómo ves el mundo con esta conexión que tenés tan hermosa con tu niña, habiendo quitado tantas capas. Guau, buena pregunta. Yo, sinceramente, el mundo o la vida, yo creo que es un milagro ya del hecho de que estamos acá, que quizás no nos damos cuenta que muchas veces estamos, como que ponemos siempre adelante los problemas, las cosas malas, los conflictos, pero nunca vemos lo positivo. Entonces, es bueno poder valorizar eso, reconocernos todo nuestro caminito de las cosas que sí hicimos y de lo que logramos y dejar de ver, no, me falta esto, me falta lo otro. Entonces, empezar a ver desde otro lado, con otra perspectiva, que ahora, después de integración, lo comencé a ver de esa forma, decir, bueno, sí, esto está bueno, esto hice, esto logré, y no tanto de como hacerme una crítica hacia mí, sino valorizarme, amarme, reconocer todo lo que sí soy, y bueno, y tratar de transmitir eso a los demás, que lo puedan ver de esa forma también, porque todos somos valiosos y todos somos seres hermosos, tenemos un gran potencial, un gran poder nuestro, que quizás muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Así que es poder ver de esa manera la vida. Me gusta mucho porque en todas las interacciones que vos haces, vos tenés, vos siempre mencionás el ayudar a otros, el ayudar a otros, el compartir con otros. ¿Qué crees que te hace ser así? ¿O de dónde sale esa energía por querer compartir lo bueno con otras personas? Qué lindo, qué lindo lo que decís, porque quizás por ahí no me, yo no me daba cuenta, no me doy cuenta que por ahí menciono esas cosas. El otro día me hicieron una pregunta, y empecé a pensar todo lo que yo hice en mi vida, todas las cosas que hago hoy, y diciendo, bueno, hago un montón de cosas, pero cada una es como que, yo no lo veo que se relaciona, tengo una profesión, tengo otro trabajo, y digo, pero uno no tiene que ver nada con el otro, pero después empecé a decir, bueno, pero en este trabajo, mi objetivo es ayudar a, desde el rol donde estoy, ayudar a las personas. En el otro también, y en el otro también, tiene algo, tiene ahí un punto de encuentro, que es esto de brindar algo al otro, de ayudar en su camino a que sea mejor, a que se pueda potenciar. Entonces, tiene que ver con, todo lo que hago tiene que ver con una raíz. Así que, creo que en el fondo esa es mi gran pasión. Y cuando explicas, lo explicas muy fácil. Así que, ¿crees que tus formaciones, o cada vez que estudias, o cada vez que haces otro curso, ¿lo haces para eso, o para mejorar vos como comunicadora, o para facilitar el proceso de otros aprender? Sí, ahora que lo mencionaste, sí, reafirmo eso, que me lo empecé a preguntar y a decírmelo. Yo creo que mejorando uno, ya sea directo o indirectamente, puede hacer que mejore su entorno. Así que, yo hoy estoy decidida, primero que nada, a transformarme yo. Y yo sé que eso, automáticamente, va a empezar a reflejarme otras cosas en mi vida. Hoy voy a empezar a atraer a otras personas. Y, bueno, y esas personas que se me vayan cruzando, a la vez que voy aprendiendo yo, también voy a ser como, voy a formar parte de un aprendizaje de la otra. Así que, estoy convencida de que eso es, de que mi rol es esa. Me gusta mucho. Vi una vez una obra en un museo que era, o vivís, tipo, tu vida como un camino solitario, o elegís conectarte con todos los demás, ¿viste? Haciendo conexiones en otros eventos, en otras formaciones. Me gusta mucho esto que decís, y esto lo vamos a aclarar, porque Betty no es una persona que hace cursos por hacer, porque se siente insuficiente, o porque en el otro curso se le promete la felicidad. Y esto tenemos que dejarlo en claro. No es así como hacemos las cosas. O sea, no vamos a programas o a talleres porque nos falta algo, porque necesito hacer otro antes de empezar a publicar, o no ser muy buena para escribir libros. No, no, lo hace desde la total comprensión de que es una, y que es importante, y que es valiosa, y que no va a poder dar nada al otro que no tenga. Así que eso es espectacular. ¿Qué nos podrías compartir sobre eso, en tu propio camino? Bueno, que cada uno se anime también a buscar su propia transformación, porque muchas veces uno vive desde la afuera, vive desde la afuera, y siempre quejándose del otro, pensando que el otro tiene que actuar de la misma manera que uno, y por ahí no se da cuenta que no todos somos iguales, no todos vamos a tener la misma forma de pensar, todos tenemos diferentes creencias, diferentes historias. Entonces, aceptar, primero aceptarnos, aceptarnos a nosotros, a querernos nosotros, y aceptar al otro también como es. Y muchas veces, esto que voy a decir, por ahí siempre hacemos un curso, un taller y demás, pero también de ir incorporando todas esas herramientas y sabiendo que es un trabajo constante, que todo el tiempo vamos a ir creciendo, no es que yo ya hice el curso y ya estoy, y listo, y me quedé ahí, sino que todo el tiempo es un trabajo del día a día, por más que tenga, que leí, no sé, millones de libros, mire un montón de videítos, o sea, siempre estamos aprendiendo algo, y vamos a seguir aprendiendo hasta el día de nuestra muerte, ¿no? Así que estar abierto a aprender siempre de alguien o de algún contenido, pero siempre estamos en ese constante de crecimiento. ¿Es solitario para vos este camino del desarrollo personal? No, 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 o sea, siempre aprendo del otro, siempre el otro me refleja lo que, si bien es algo que uno, y quizás muchas veces tiene que meter para adentro y pensar, y quizás aislarse por decir un ratito para meditar y demás, pero siempre el que me muestra las cosas va a ser el otro. Me gusta mucho eso, porque es una gran pregunta que nos hacen siempre, ¿ves? Fueron muy solitarios, al final me quedo sin amigos, y no, es que como es que bueno que lo explicase así, porque no dijiste un entorno específico, todo el entorno me muestra lo que tengo para trabajar, lo que yo ya soy, qué genial. Bueno, ¿cuál es tu, además de compartirte, no? ¿Cuál es tu visión del mundo? ¿Qué es lo que más le duele? ¿Qué le hace falta al mundo según vos? Yo creo que el amor, ¿sí? Si dejamos un poco, ¿no? El amor, el miedo, si empezamos cada vez a tratar de enfrentar esos miedos internos que tienen cada uno y a actuar más desde el amor, podemos mejorar un poquito cada día. Esto de conectarnos y desde el amor propio, ¿no? Porque si nosotros no nos amamos, es muy difícil amar al otro, porque si nos valoramos, vamos a poder valorar al otro, si no nos queremos, si estamos con mucha bronca, por eso, y nos vamos a agarrar con la otra persona. Entonces, trabajar desde nosotros, desde el amor, y eso automáticamente se va a ir proyectando afuera. Esto es hermoso, y voy a aprovechar para hacerte una de las preguntas que dejaron en uno de los últimos videos, y es esta, y me viene perfecto lo que decís, porque cuando hablan de amor propio, o como la forma que vos lo explicaste, que lo hace pasar tan fácil, está el prejuicio de, seguramente Betty habla así porque no trabaja, porque es mantenida, porque las papás la mantienen, porque tiene una tarjeta gold en el bolsillo y compra lo que quiere, porque no tiene ninguna preocupación, porque siempre le fue fácil en el estudio, y nosotros sabemos que no, así que, para responder un poco esto, estos prejuicios, ¿qué podrías decir? Que, o sea, cada uno de acuerdo, desde donde esté, desde su lugar, desde su historia, va a poder trabajar esto del amor, y que quizás parece fácil, pero no es tan fácil, tiene sus procesos, y uno puede estar, no sé, viviendo en la calle, teniendo la cuenta en cero, pero se puede amar mucho, ¿sí? Se puede estar en una sensación de paz, o sea, no importa, digamos, qué tenés y qué no tenés, no importa lo material, sino más que nada lo que vos sentís dentro tuyo, y sentirte en paz, ¿sí? Y confiar, confiar en que quizás hoy tu situación, por decir económica, no esté bien, pero si vos empezás a trabajar dentro, eso de afuera se va a empezar, va a empezar a venir lo lindo, lo bueno, ¿sí? Se empezará a proyectar eso. ¡Oh, qué genial! Gracias. Y si nos podés hablar un poco más de esto último que nos compartís, de esta parte positiva, ¿qué es lo que, hay algún ejemplo que puedas contar que cambió en tu exterior, cuando cambiese tanto internamente, que podamos disfrutar y podemos decir, yo quiero eso también. ¡Wow! ¡Qué pregunta, qué pregunta! A ver, puedo decir que la manera en la cual me relaciono con las personas, con mis vínculos hoy, actual, que quizás antes yo me relacionaba, no sé, de una manera más, desde el rencor, o de criticar a la otra persona, de juzgar, y hoy ya me relaciono desde otro lugar, ya desde el amor y de tener esta responsabilidad de que es mi responsabilidad de cómo me vinculo con la otra persona, partiendo de, como volver a decir, de mi propio amor. Así que creo que mejoré en las relaciones, en esto de los vínculos, en cómo me relaciono con las otras personas. Me encantó, Betty, gracias. Te puedo hacer una última pregunta que nos dejaron acá en el canal, es esta. Tengo 62 años y veo que no me aprecié toda mi vida. ¿Cómo hago para empezar? Habla de la, bueno, creo que en un comentario anterior había puesto que no se sentía apreciada por los otros, y después puso esto de ella misma. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo empezar? Si me reconozco que yo no me aprecio, que las otras personas no me toman en serio, ¿cómo empiezo? No importa la edad, pero es genial que lo haya mencionado. ¿Qué le dirías? Bueno, como vos decís, no importa la edad. Importante que ahora se esté dando cuenta y que ahora esta persona empieza a pensar en ella misma, y que empieza a decir, bueno, tengo 62 años, pero yo ya no quiero vivir de esta manera. No sé si voy a vivir un mes, dos, años, diez años más, 20 años más, pero yo lo que me queda de vida lo quiero vivir de otra manera. Entonces, empezar por uno, no importa lo que dicen los demás, o sea, sacarnos de la afuera y empezar a ver yo qué me digo, qué me digo yo. O sea, bueno, me miro al espejo, el mejor ejercicio de mirarse al espejo y empezar a reconocerse, ¿sí? Como persona valiosa a creernos que realmente somos especiales y que hay algo más superior, yo creo, ¿no? Que hay algo superior a nosotros que siempre nos está guiando y que está a nuestro favor, no es esto, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No es que nos están queriendo poner trabas en el camino, sino que verlo como aprendizaje, esto que parece que nos tumbó, verlo como una oportunidad para salir, ¿sí? Hasta que no lo podamos ver y tomar la decisión de cambiar, nos van a seguir tumbando, tumbando, hasta que, no, basta, yo ya no quiero esto, lo tomo como una oportunidad y voy. Así que, no importan las datos, lo importante es que en el momento que sea te des cuenta que eso ya no querés y empezar a buscar de qué manera proyectar otras cosas. Me encantó, esto fue genial, qué genial, y lo del espejo. Responde una de las otras, nos habían preguntado esto que me parece como muy valioso con respecto a la personalidad. O sea, surge esto, ¿no? Como, no me conozco tanto, hace años que ya no sé qué soy, qué me gusta, quién soy, no sé qué etiqueta ponerme, y vos dijiste esto en un momento, no respondiste una parte, pero quitarte capas, ¿cierto? Al final es cuestión de quitarte capas. Sí, tal cual, tal cual. Eso de quitarnos de a poquito, porque no es que ya me saqué y listo, ya, ya sé. Porque todos los días, o sea, yo todos los días me pregunto, pienso de qué quiero, todos los días me pregunto, porque creo que cada vez nos vamos encontrando un poquito más, así es, es un camino de ida, ¿sí? Pero vamos, estamos yendo, no volvemos, vamos, vamos. ¡Ah! Eso fue perfecto, fue perfecto. Cuando estaba en mis 20, 22, me sentía y les decía a mis amigas, siento que estoy en un camino, pero estoy estancada, como que los demás avanzan y yo no, como que estoy agarrada y aferrada al piso, ¿viste? De tantos miedos. Y lo dijiste, perfecto, es un camino de ida, y hay que avanzar, hay que avanzar a nuestra velocidad, ¿no? Pero hay que avanzar. Me gustó, bueno, mucho, muchísimo. Betty, ¿qué nos dirías para finalizar? ¿Qué mensaje tenés para compartirnos? Bueno, que le entregue a todos los que le tengan que llegar, que les sea muy enriquecedor esta conversación, y que no se queden quietos, que avancen, que se muevan, porque el quedarse quieto, quedarte en, no sé, estoy cómoda y me quedo, no, te pone incómoda, como siempre nos decís, lo que te pone incómodo, andá hacia ahí, lo que te da miedo, andá hacia ahí, porque ahí es el mayor desafío de tu vida, una vez que atravieses eso, vas a lograr un montón de cosas y se te van a abrir un montón de puertas, ¿sí? Considerar esto de, si me da miedo, no, y qué dirán, y qué esto, o sea, tomate como que es una ilusión y que en realidad es todo cosa de tu mente y enfrentalo, animate, y bueno, y si no te va bien, no pasa nada, pero no te quedaste con, ¿y qué pasaría si? O sea, animarte, anda, avanza. Espectacular, espectacular, muchas gracias, bueno, le pueden dejar las preguntas acá a Betty, voy a dejar tus redes también acá abajo, recuerden que si tienen preguntas generales la dejan acá, y se las hacemos al próximo invitado, como hicimos con Betty, gracias por venir, gracias por respondernos, y entonces por compartir tu visión del mundo, que es lo más valioso al final, de todo lo que nos trajiste, es tu visión del mundo. Muchas gracias a vos, Anto, y gracias, un placer enorme, enorme, muy agradecida, así que, contenta, contenta. Gracias, bueno, los queremos mucho, nos vemos en la otra, en la próxima entrevista, si tenés recomendaciones de alguna persona que te gustaría que entrevistemos, que traigamos al canal, nos las dejas escritos, y con gusto lo traemos, te mandamos un beso, muah. Gracias. 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 Gracias.